Bueno, y continuamos aquí en el estudio. Nos da muchísimo gusto recibir hoy a Norma Pérez, quien es directora editorial de la revista Alcaldes de México. Bienvenida, Norma, qué gusto. Muchas gracias por el espacio, Manuel. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Se va a llevar a cabo ya la novena entrega de estos premios a las mejores prácticas de gobiernos locales. Ahora en el año, por supuesto, 2019. Esto el 11 de septiembre. ¿Qué tenemos que saber acerca de esto? Bueno, pues desde... Estamos cumpliendo 10 años. Alcaldes de México cumple 10 años de difundir buenas prácticas de los gobiernos locales. Y desde hace 9 años festejamos nuestro aniversario entregando el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales. En esta ocasión vamos a tener nuestra entrega el 11 de septiembre. Y con esta acción, Alcaldes de México pone en el ojo de la opinión pública un tema fundamental que es justamente tratar de que se repliquen las buenas prácticas en los gobiernos locales. Estamos acostumbrados a escuchar malas noticias provenientes del municipio, pero nosotros hicimos a lo largo de todos estos años una recopilación de datos y de manera invariable a través de los años nos hemos encontrado con que los porcentajes en donde ocurren hechos negativos provenientes del municipio son muy pequeños comparados con la totalidad de los municipios en México. Son 2.454 presidencias municipales a lo largo del país, más las 16 alcaldías de la Ciudad de México y es un mínimo porcentaje aquel donde ocurren prácticas negativas. Sin embargo, a pesar de ser un porcentaje menor, son las que más llaman la atención. Y ahí es donde entra Alcaldes de México, justamente en difundir, en exaltar esto que sí se hace bien en alguna área de la administración procurando contribuir a que éstas se repliquen a nivel nacional. Claro. Ahora, ¿en qué condiciones se encuentra la realidad de las alcaldías en el país? Porque el año pasado, por ejemplo, veíamos esto, por supuesto, en otra rama, que a lo mejor no tendría que ser responsable de ustedes, pero en cuanto a la seguridad de los alcaldes, son muy vulneradas estas partes, por ejemplo, de su participación y de sus decisiones, perdón, de la población. ¿Qué tanto influye la parte de la seguridad? ¿Cómo se encuentra actualmente la situación de los alcaldes en nuestro país? Porque por lo menos el año pasado veíamos ataques directos a muchos de ellos. Tienes toda la razón. Es justo a lo que me refería antes. Han ocurrido lamentablemente estos sucesos y aunque son menores, pues no deberían ocurrir ninguno. No debería ocurrir ninguno. Quiero decir, son menores, son pocos. No menores, son pocos aquellos donde ocurren. En 2018, por ejemplo, tenemos que fueron 19 alcaldes que estuvieron detenidos por alguna mala práctica. Hubo 20 alcaldes que estuvieron envueltos en algún escándalo de impacto menor, como declaraciones fuera de lugar, algún tipo de discriminación, etc. Y hubo 24 alcaldes y exalcaldes que fueron asesinados. En lo que va del año. Sobre todo antes de las elecciones. Exacto. Y justo ahora, en 2019, tenemos cinco alcaldes en funciones que han sido asesinados y ocho exalcaldes que han sido asesinados. Todo esto, sin embargo, lo sumamos y representa menos del 4% del total de los 2.454 presidencias municipales que hay en el país. Y sin embargo, pues son hechos que debemos todos, como ciudadanos, las diferentes esferas de gobierno, desde el municipio, los estados y la federación, evitar que ocurran. Y para eso nosotros creemos en alcaldes de México que debemos darle mayor espacio a las prácticas que sí resuelven servicios de calidad para los ciudadanos. Porque al final, todos nosotros estamos recibiendo algún servicio de alguna alcaldía, de un municipio. Es la instancia de gobierno con la que tenemos mayor contacto, con la que estamos mucho más. Exacto, la más cercana, lo dices bien. Y en esa medida, para nosotros es fundamental mostrarle al resto de las presidencias municipales en el país, donde hemos detectado también cierta falta de capacitación, cierto desconocimiento incluso de cómo acceder a financiamiento, de cómo adoptar tecnología, de cómo gestionar mejor su distribución del agua, su residuo sólido, su manejo de residuos sólidos. En fin, todas esas áreas de la administración que representan, cada una de ellas, un servicio urbano para nosotros los ciudadanos, son motivo de estudio permanente por parte de alcaldes de México, de seguimiento permanente por parte de alcaldes de México. Entonces, 11 de septiembre, ¿qué hora para estar pendientes? 11 de septiembre sí, estaremos por ahí en nuestra premiación, que es la novena en la historia de alcaldes de México. Tenemos 19 categorías diferentes en municipios y 5 en estados, a los cuales estamos reconociendo también, porque están incorporando entre sus municipios también políticas o programas que los apoyan para desarrollarse integralmente. Entonces, bueno, pues los esperamos, estaremos encantados de recibirlos. Gracias, de verdad, Norma, y gracias por estar hoy aquí visitándonos en el estudio de Noticias México. Al contrario, encantada de estar aquí. Es Norma Pérez, director editorial de la revista Alcaldes de México. 11 de septiembre, pues ahí está ya esta novena entrega del premio a las mejores prácticas de gobiernos locales.